Hola, durante las próximas tres ediciones RTN Noticias lo llevará a conocer las tradiciones de la comunidad de Sarchi. Sarchi es uno de los cinco distritos que conforman el cantón de Valverde Vega en Alajuela. La palabra Sarchi viene de la azteca Salachi, que significa lugar de relax, campo abierto o potrero. Y es que precisamente esta comunidad se caracteriza por su exuberante belleza natural y buen destino de descanso. El 80% de su población se dedica a la artesanía y mueblería, mientras que el resto a la producción del café. Bueno, yo tengo toda la vida, de lo que tengo de existir, 55 años voy para 56. Solamente un año estuve fuera del taller, pero es en lo que nací, en lo que pienso que voy a morir. Es lo que me ha gustado siempre. Bueno, la cooperativa tiene alrededor de 32 años. Nació con una idea de hace mucho tiempo, los artesanos exponían sus productos cada uno en su casa. Y eso reunió a un grupo de más o menos 10 artesanos, que en aquel momento estaban interesados de que el producto que ellos hacían estuviera en un lugar donde el turista pudiera venir y verlos todos. Se reunieron y dieron la idea de formar una cooperativa y de eso nació COPEARSA. A pesar de lo que tiene que dar Sarchí al turismo tico y extranjero, ellos se han visto afectados por diferentes factores, tales como las importaciones chinas, la construcción de la carretera a caldera. Y ante esta realidad, las autoridades han hecho esfuerzos para atraer turistas una vez más. Hicimos un plan de trabajo apegado al programa de gobierno, donde le hemos dado muchísima fortaleza al sector civil de Cantón y el sector empresarial. Ahí hemos generado una comisión de enlaces donde tenemos diferentes entes trabajando, cada uno en su área correspondiente y la municipalidad donde le corresponde, así como el consejo municipal. Dentro de esas áreas tenemos el sector moblero, que ellos están tratando de hacer su beneficio, evidentemente empujado por la municipalidad, rotulación desde el aeropuerto Juan Santa María hasta el Cantón, manejar el tema de propiedad intelectual a través del registro nacional. El SINAR también ayuda a Sarchí para dar a conocer su cultura y evitar que se pierda, ya que es parte de la idiosincrasia costarricense. Bueno, sí, hemos estado conversando de algunos servicios que los artesanos de Sarchí pueden brindarnos para que nuestra institución también tenga una presencia que refleje lo propio de Sarchí y lo comunique a todos nuestros visitantes y se vea más bonito. Y al mismo tiempo nosotros aprovechamos para dar a conocer los procesos productivos, la belleza de la naturaleza en Sarchí y todo lo que sucede en ese lindísimo lugar de nuestro país. La cuna de los artistas es así como también se conoce a Sarchí, atrévase a visitarlo. Él es don Egidio Alpizar de 81 años de edad y oriundo de Sarchí. Su abuelo le enseñó a hacer carretas desde que tenía 12 años. La tradición de esta familia de fabricar el símbolo nacional ya tiene 110 años y es que ellos aún mantienen la forma de cómo se hacían las carretas hace más de nueve décadas. La rueda necesita tres bloques de tres barras por ocho, por dos y media. Luego lo llevo a la cantadora, las preparo, las cuchillas y entonces ya cuando están listas ya las traigo aquí y las prenso con la bocina y después ya cuando está prensada la llevo a redondear a una sierra cinta y después la traigo aquí, la mido como vimos y después la llevamos a cerrar. Por lo general una carreta se confecciona en aproximadamente 100 horas, pero este hombre tarda solo 48 horas y le pide a los costarricenses que la tradición de las carretas la continúen a pesar del tiempo. Otra de las más antiguas formas de hacer las carretas es trabajar con herejía hidráulica y es precisamente en la fábrica Eloy Alfaro donde desde el año 1923 lo hacen de esta forma. No se trabaja con energía eléctrica sino con energía hidráulica desde 1923 que fue ubicada la primera rueda hidráulica, es una manera en la que se mueve toda la fábrica y también una manera en la que ahorramos muchísima energía y se trabaja de una manera ecológica. En Sarchí los productores hacen tanto carretas para adorno como para trabajo. Recordemos que la carreta típica es uno de nuestros símbolos nacionales, decretada como tal el 22 de marzo de 1988 durante el gobierno de Oscar Arias Sánchez. En medio del folclortico y la exuberante belleza Alto Palomo se convierte en otra de las zonas más gustadas en Sarchí, además porque aquí usted puede encontrar desde buena comida y descanso hasta aventura y hospedaje. RTN Noticias decidió entrar a la cocina de Doña Flor Rojas, quien fue la creadora de las cajetas de frijol. Así como lo escucha, esta mujer le dio un giro a este grano básico de la alimentación costarricense. Esta es una receta de la casa aquí, de nosotros. Eso se cocina el frijol en agua, sin olores ni nada, en pura agua. Después se pasa por la licuadora. Ya después él lleva azúcar, lleva canela, lleva leche y un poquito de ron y pasos. Entonces se pone en la sartén, se pone a hervir los frijoles con la leche. Cuando él está hirviendo se le va incorporando el azúcar, la canela y las pasos. Pero eso no es todo, porque una de las bebidas más buscadas en Alto Palomo es el rosadito, una bebida hecha a base de ingredientes naturales y muy tradicional. Esta bebida nace por nuestros abuelos, en la zona tenemos muchas frutas, lo que es de área montaña, ya sea moras, fresas, entonces se fusionó con las antiguas técnicas de la leche caliente, de las vacas y todo eso, entonces se fueron y se le agregó lo que es el calorcito, el famoso chirriche. Y entonces así fue saliendo en las tradiciones del pueblo occidente esa famosa bebida. Frijoles, leche, azúcar, pulpa de fruta y canela. Todos estos ingredientes hacen que este lugar conquiste no solo sus ojos, también su paladar. Bien y desde Alto Palomo nos despedimos de esta hermosa comunidad de Sarchí. Para RTN Noticias informó Jennifer Vega con el trabajo en cámaras de Alexander Vargas.